Yo era un muchachito Muy bien, efectivamente mi paisano Francisco tiene toda la razón El tema de la estafa a todos los peruanos con el gas viene desde el gobierno de Toledo Pero qué hábiles, la mafia es muy hábila Resulta, estimados amigos, que hablando de Toledo Por eso es importante que ustedes llamen para que fijen la agenda ¿Qué pasó? Acá tenemos la noticia en el Diario de la República Que ayer en el Consejo Directivo del Congreso de la República Rafael Yamachiro, de Unidad Nacional Y Juan Carlos Eguren, también altos líderes del PPC Defendieron con uñas y dientes ¿Saben a quién? Alejandro Toledo Con uñas y dientes La alianza con Toledo está firme, estimados amigos Y de otro lado, el Diario de la República también informa Y acá estoy mostrando la fuente Porque repito, a mí me gusta mencionar la fuente Porque no me gusta paporretear acá y no mencionar fuente Eso no es serio Entonces acá, por ejemplo, en el Diario de la República Página 4 Se menciona que ya se archivó el informe Contra Alejandro Toledo Dice la noticia Congreso archivó informe Que acusa a Alejandro Toledo Con los votos de Kim Del partido aprista Con los votos de Lourdes Flores Con el voto del PPC Con los votos de Solidaridad Nacional ¿No es cierto? Y con los votos de todos aquellos Que están defendiendo un sistema injusto Aquí en el Perú Entonces Entonces Las cosas van de esta forma Cuidándose Cuidándose en las espaldas Todos los que han traicionado al Perú Y el tema del gas Es un tema de alta traición Y PPK ha tenido el cuajo Y tiene el cuajo De ser candidato presidencial Apartándose de Toledo Queriendo engañar al pueblo De que van por cuerdas separadas Cuando ellos son hermanitos Tan conchabados ahí Entonces me parece Que hay que tener Por eso yo no creo en Lourdes Flores Para la alcaldía de Lima Metropolitana Lo digo así Sinceramente Y llevar a Lourdes Flores Resulta peligroso Porque ella puede consolidar Al candidato de la derecha Para las presidenciales Y eso si es grave Y vamos a continuar Tejándonos Y vamos a continuar llorando Y vamos a continuar gimiendo Ante tanta corrupción Ante tanto entreguismo Ante tanto vendepatria Y ante tanto estafador Pero también es muy peligroso Elegir a Curi Tres veces peligroso Uno Porque ese señor Es un experto ¿No es cierto? Es un experto En la administración municipal Pero para la corrupción ¿O me equivoco? ¿Tiene experiencia municipal? Sí señor Pero para la corrupción ¿Qué cosa es convial? ¿Qué cosa es convial? Convial no es corrupción pura ¿Por cinco metros de recorrido Te cobran Doscientos cincuenta soles? Recorre usted cinco metros Pague doscientos cincuenta Eso no es estafa Eso no es asalto A mano armada Con este ejemplo Que estoy poniendo de convial Es terrible Por lo tanto Para mí Tanto Lourdes Flores Como Curi Son peligrosos Como dijo Hugo Chávez Son lobos De la misma camada Oiga Y la foto que ha salido En el diario El Comercio El día de hoy ¿No es cierto? En la primera plana Es más conveniente Esa foto Y el diario La República Muy bien Ha hecho el diario La República En colocar esa fotito Engañasonzo Lo ha puesto en la página 7 ¿No? Dice que supuestamente Se encontraron Lourdes Con Curi Supuestamente ¡Oh sorpresa! ¡Oh! 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 Tres veces eso Se encontraron Y se agarraron de la manito Y se tomaron fotitos Los dos Me hacen llorar de emoción Las lindas criaturas ¡Oh! ¡Otro perro Con ese hueso! Eso está recontra Coordinarazo Los dos son hijos De Luis Bedoya Reyes Pues Del tío ambicioso Que se dejó estafar ¿No? Se dejó estafar Pues el tío se dejó estafar El tío Lucho Bedoya Se dejó estafar Le dijeron Tío acá tienes un palo gringo Para que cobre Suelta 37 mil Y te vas a llevar El palazo gringo Y le dieron el palazo Como dijo Fujimori ¿Qué le dieron? ¡La yuca! Es que es así pues Es el Pepe el Vivo Es el partido Del Pepe el Vivo Es el partido De los Pepe el Vivo ¿No? Yo presento Mi sonrisita Bonito Me pongo simpático Y engaño Los sonzonazos No pues No pues Yo creo que Para eso se ha hecho El programa Yo se opino Para decir la verdad Después Acá no hemos venido A venir a engañar Estafar a la gente ¿No? Poner ahí Dijito de que yo soy El salvador del Perú Y que Jaime el Castillo Escúchalo porque yo voy A salvar al Perú Esa es estupidez Pues es guachafería pura ¿No? Acá se ha venido Solamente a decir la verdad Punto Y que a mi público Opine Porque lo más importante Para mí Es que el público Opine Y diga su verdad Mañana que me cierren El programa Que me lo cierren Pero que me lo cierren Por ser honrado ¡Suscríbete!